Música Muy buenas a todos chicos y chicas Yo soy Remember y bueno Volvemos con otro tutorial de regates En este caso un cambio de pierna Vamos a ver, es muy efectivo Para muchas Cosas, vale, nos sirve, nos va a servir Tanto como para proteger el balón Como para Buscar un pase Un pase por arriba Un pase al hueco, incluso para Tirar, vale, bueno ya vamos a ir viendo Vamos a explicarlo primero Para Playstation, se trata de hacer Es un simple amago Con L2 pulsado, vale, mantenemos Pulsado L2 y pulsamos Círculo más X o incluso cuadrado Más X, vale, y bueno pues nos hace Ese cambio De piernas, vale, ese juego de piernas con el balón Y bueno pues nos va a dar tiempo A dejar un pase, por ejemplo en este caso Veis esa bandeja ahí para que Para que Williams marque Vamos a explicarlo también en En Xbox, aunque es bastante parecido Mantenemos pulsado LT Y B más A O incluso X más A, vale Bueno ahí pulsaríamos LT BA O XA, vale Bueno y metemos un pase al hueco Ya habéis visto que Ya veis que es bastante efectivo Mantenemos pulsado LT B más A Es Se trata de hacer un amago de tiro normal Lo único que Mantenemos pulsado El gatillo inferior Izquierdo Eh Es bastante simple Lo único pues que hay que tener en cuenta Una cosita Y es que tenemos que Soltar el mando, vale O sea Soltamos el joystick de dirección Quiero decir Lógicamente el mando no, ¿no? Mantenemos pulsado El El LT o el L2 Hacemos ese amago Pero Soltamos la dirección Las filigranas Todo, vale No tocamos ni un solo joystick A la hora de hacerlo, vale Sería algo así como Pararnos en seco O sea Si no pulsáis O si no mantenéis El LT o el L2 Lo que sucederá Es que se os parará el jugador en seco Para este regate Eh Bueno ya habéis visto antes el dibujo Pero hace falta Un mínimo de 4 filigranas, vale De 4 estrellas en filigranas Y Ya digo Para proteger el balón Fijaros Que intento de vaselina, ¿no? Más bueno Que Bueno, no sale Pero Pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba ahí sobre todo Pues para Para continuar con un regate, ¿no? Sería algo así como Pararnos en seco Pero Hacemos ese cambio de piernas Y Continuamos con un regate ¿Cuál? Bueno, pues el que sea Ya iréis viendo vosotros Cuál os resulta más efectivo Yo he hecho He hecho algunos, ¿vale? Como Esta ruleta, por ejemplo Es bastante efectivo Hacemos este cambio de piernas Ya veis que El rival Nuestro Nuestro rival Se queda un poco como parado, ¿no? Como tonto No nos está aguantando Y lógicamente Bueno, fijaros Aquí también Que salida más explosiva Con Dimaría Y Tremendo golazo, ¿no? En fuera de juego Pero Pero bueno El caso es este regate, ¿no? Bueno, veis ahí Como lo hacemos Y aquí con esta salida explosiva Pues Nos vamos de nuestro rival Podéis hacer Bueno Varios regates, ¿vale? Eh No sé Por ejemplo Aquí vamos a ver Por ejemplo Como salimos con esa Con esa elástica Y Y también nos vamos Del rival ¿No? Eh Podéis hacer cualquiera Ya digo O sea Eso ya Vosotros mismos Iréis viendo Cuál os resulta más efectivo Cuál sería mejor Fijaros aquí Un sombrero Pero siempre combinado Con este Con este otro ¿Vale? Con este Con este amago Es un amago Eh Lo único Bueno, pues que Se cambia de pierna el balón Eh ¿Para qué nos puede servir también? Para tirar a portería ¿Vale? Para orientar el balón Eh De cara a tirar a portería Bueno Lo he estado probando Y francamente Si que Eh Es mucho mejor ¿Vale? Eh Hacer este Bueno, pues este Este cambio de piernas Ahí ¿Veis? Por ejemplo Pim pam Y tiramos ¿Vale? Eh Incluso Bueno, como vais a ver ahora Bueno, pues los Los golazos que podéis meter de vaselina ¿No? Cuando salga el portero ¿No? Le hacemos esto ¿Vale? Op Y por arriba Por arriba Que además luego lo podéis combinar ¿No? Podéis hacerlo de De Rabona Lo podéis hacer Bueno, no sé Eso ya vosotros mismos Cuando estéis jugando Ya veréis como lo hacéis Lo que sí Os diría es que Para aguantar Para aguantar un poquito La salida del portero Pues viene muy bien Este cambio de pierna Porque fijaros que Que gol más maravilloso ¿No? Y no ha sido el único ¿Vale? Porque os dejo este también Que es bastante parecido ¿Vale? Nos vamos con Mbappe corriendo Y al llegar a la salida del portero Aguantamos un poquito Y le hacemos esa vaselina Nada más chavales Espero que os haya gustado Que os sirva Que metáis muchos golazos así Que hagáis jugadas increíbles Con este regate Nos vemos en el siguiente vídeo Recordar Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Activar la campanita Para que sepáis Cuando subo Un nuevo vídeo Dejar un comentario Si tenéis alguna duda Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Aguraguragur Para la gente de los barrios Quítelo Soldados de las partes Es como Solo Así es el barrio Venga Sígueme Sígueme Víbelo Grítalo La gente del barrio Dígalo Que impone respeto Dígalo Dígalo